Y ya estamos de vuelta en primera plan de televisión, estamos hablando del coronavirus, la presencia de esta de de esta enfermedad en nuestro país y la reacción que está teniendo el gobierno. Al margen de que si estamos listos o no, yo nada más quiero decir algo. Con lo que se ha hecho en los últimos meses en esta administración federal, que ha dejado desprotegido y muy vulnerable al sector salud, me preocupa seriamente cómo van a hacer frente desde el gobierno federal a esta enfermedad que ya está en México. Porque no estamos hablando de que a lo mejor va a llegar o que no va a llegar. No, 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 ya está. Tiene que haber dinero. Ya está. Tiene que haber dinero para pagar los suministros de reposición, pero los estándares que se requieren de medicina deben de estar completos. Y yo le y yo le aseguro que no están completos. Aunque el gobierno diga que sí. Aunque el gobierno diga que sí, los estándares no están completos. No se están siguiendo los protocolos. Mira, el desembarco de este barco en Cozumel, en este desembarco no se siguió un protocolo. Fue una decisión presidencial. Porque él, él dijo, yo autorizé. Y lo dijo. Sí, yo autorizó. Yo autorizé. No, eso no es una cuestión de voluntarismo presidencial. No, claro que no. Están los expertos. O sea, yo no veo a un Donald Trump diciendo que, sí, que bajen, que no bajen. No. No, no, no. ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué dicen los médicos especialistas? ¿Y qué dicen los infectólogos? Punto. El problema es que estamos viendo nuevamente un gobierno de una sola persona. Y eso es peligrosísimo en un mundo como el actual. Ahora, si al menos el presidente escuchara a sus allegados, si al menos el presidente hiciera caso de lo que le dicen, la gente capaz que tiene alrededor, porque hay que decirlo. No, no. En ese gobierno. No lo hace caso. En ese gobierno no todos son inútiles. Hay gente capaz. Emilio, es que sale, sale un médico a decir tal cosa y él sale y dice, no, no es cierto. No es cierto. Yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos y son estos. Claro. Entonces, ¿quién dice la verdad? El presidente. No. Él está quedando en ridículo. Yo digo pensando en el funcionario que me dio la información original. El punto, así es, y eso es muy, muy grave, es que en el país, incluso la misma secretaria de salud dice que se podrían ver afectados hasta el 75% de la población del país por el coronavirus. Estamos hablando de que son 80 millones de mexicanos. Es prácticamente la totalidad. 50 millones de mexicanos enfermos. No, 80 millones de mexicanos. El 75% de la población. Ah. Es una locura. Es una locura. Yo lo vi muy disparatado también, pero, pero bueno, si ellos lo están diciendo, o son dos cosas, o no tienen la menor idea de lo que están diciendo, o si de verdad no tienen los recursos para hacer frente a esta epidemia, y si de verdad se van a enfermar, o se enfermarían, los 80 millones de mexicanos. Entonces, en este caso, estaremos cortos ante las provisiones que se han venido haciendo. Y esto, entonces, hay que tomarlo muy, muy en serio. ¿Qué podemos hacer desde casa? Lo que ya le dijimos. Estoludar en el ángulo interno del codo, lavarnos las manos con frecuencia, utilizar el gel, y si uno está enfermo, permanecer en su casa. Gracias. Y tomar la medicación que le den sus médicos. Exactamente, sus médicos. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cómo vamos? Ya estuvo. ¿Ya estuvo? Ah, nos quedan dos minutos todavía. Nos quedan dos minutos todavía. ¿Algo que quieras para terminar? No, este, no, nada. No, ninguna, ninguna noticia. Este. En especial, ninguna noticia. No es para jugar lo que estamos viviendo. Siento que el gobierno debe asumir una postura más profesional, una postura más seria ante lo que estamos viviendo. Señor presidente, de veras está usted en el momento preciso para recapacitar, dar un giro a su gobierno, y demostrar que está preparado para gobernar este país que lo eligió, y vaya que lo eligió con un amplio respaldo. Olvídese de la 4T, olvídese de cuatro cosas como con las que está usted pensando. No somos ni adversarios. No somos ni adversarios, no somos nada, no. Todos somos mexicanos. Todos somos mexicanos. Y estamos desde el mismo vatito. Incluyendo usted, a usted, que no fue ni a la escuela. Este es el Primer Plan de Televisión, nos vemos la próxima, no le cambie. A nombre de Emilio Moyer. Sí, Emilio Moyer, vamos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.